Durante horas estuvieron granaderos vigilando la estrella de Puebla y la zona de Angelópolis, esto al esperar la llegada de una manifestación por parte de Cañeros. Ante ello, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, afirmó respetar todo tipo de inconformidad, sin embargo recalcó no tener los recursos para otorgar el apoyo. Determinó lograr un acercamiento con autoridades federales. Evidentemente hay que entender que la caña de azúcar, como cualquier otro producto, pues tiene en base a la oferta y la demanda años en donde los precios son más altos y años donde los precios son más bajos. Así como los años anteriores fueron precios muy elevados y donde hubo ganancias extraordinarias, pues este año lamentablemente los precios están muy bajos y es un asunto natural de mercado. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.